Estas son curiosidades del videojuego que se me venga a la mente parte 12, pese a no ser del agrado de mucha gente, algo que sí hizo bastante bien The Last of Us parte 2 fue mostrar cómo puede llegar el realismo en los videojuegos. Un ejemplo de esto es en las secciones de Abby, ya que ella dice y se deja bastante claro su miedo a las alturas, pues resulta que esto no queda en un simple diálogo, ya que si en pleno gameplay con ella desde un punto elevado nos ponemos a mirar al suelo, la vista se irá haciendo más grande y se difuminará, además de que Abby empezará a temblar y se agarrará a los brazos, dando a entender que evidentemente se está cagando de miedo.